No, Roger, pero... Sí, Roger. Aquí, Clive. ¡Mis hermanas se han vuelto locas! ¡Creen que a la bravucona le gustó! ¡Quieren que la bese! No lo sé, tal vez tengan razón, Lincoln. Mis hermanas nunca tienen razón, solo son intrometidas. Son chicas, Lincoln. Saben más de estas cosas que nosotros. Es un hecho científico. Sí, pero no hay forma de que... ¡Guau! ¿Yo? ¿De verdad crees que yo le gusto? ¿Cómo puedo saberlo? Solo hay una forma de saberlo. ¡Deténganse! Entonces, ¿voy a besar a esta chica o qué? Son las 3.30. Lola, bálsamo labial. Lana, menta fresca. Hagamos esto. Ve por ella, Romeo. Puedes hacerlo, hermanito. ¡Ay, nuestro pequeño Lincoln! ¡Cuánto ha crecido! Las madrinas deberían usar estos sombreros en la boda de Lincoln. Son lo último hoy en día. Lo siento, hermano. Culpa nuestra. Pero al menos... Trae el hielo para ese ojo. Rayos X listos. ¡Sí, señor! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!